31 de diciembre, se acaba el año, gózatelo, con lo faltan 10 minutos, en 10 minutos es año nuevo. Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente, madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes, que en la mesa pongas un lugar, para el hijo que no ha de llegar, y aunque yo no esté para brindar, mi copia te siente rebotar. Y al llegar a la medianoche, cuando resellando se confunden en la gente, mandame un abrazo fuerte, y pídele a todos los presentes. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente, vamos a desear de buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente, vamos a desear de buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. Navidad, que linda eres. Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente, madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes, que en la mesa pongas un lugar, para el hijo que no ha de llegar. Y aunque yo no esté para brindar, mi copia te siente rebotar. Y al llegar a la medianoche, cuando resellando se confunden en la gente, mandame un abrazo fuerte, y pídele a todos los presentes. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente, vamos a desear de buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente, vamos a desear de buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a desear de buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a desear de buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, y que Dios lo guarde de la muerte. Contigo bailaré el ritmo del campeón. Vamos a brindar por el ausente, y que Dios lo guarde de la muerte. Y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente. Vamos a brindar por el ausente, y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente. 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 Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma. Año nuevo lo quiero pasar con Tiguaña en la sabana. Año nuevo lo quiero pasar con Tiguaña en la sabana. Año nuevo lo quiero pasar con Tiguaña en la sabana. Cuando esté la noche lluviosa, negrita, no me esperé. Cuando esté la luna iluminada, seguro que me tené. Cuando esté la luna iluminada, seguro que me tené. Año nuevo lo quiero pasar con Tiguaña en la sabana. Año nuevo lo quiero pasar con Tiguaña en la sabana. Año nuevo lo quiero pasar con Tiguaña en la sabana. Faltan cinco para las doce. El año va a terminar. Año nuevo lo quiero pasar con Tiguaña en la sabana. La sabana de la sabana de la iglesia están sonando. Anunciando que el año viejo se va. Alegría del año nuevo viene. ¡Muy bien! Año nuevo lo quiero pasar con Tiguaña en la sabana. Me perdonan que me vaya de la fiesta. Pero hay algo que jamás podré dejar. Una linda viejecita que me espera. En las noches de mi eterna Navidad. Me perdonan que me vaya de la fiesta. Me perdonan que me vaya de la fiesta. Pero hay algo que jamás podré dejar. Una linda viejecita que me espera. En las noches de una eterna Navidad. Faltan cinco para las doce. El año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa. Aplazarte a mi mamá. Faltan cinco para las doce. El año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa. El año va a acabar. ¡Ap recently! Ab observando mi mamá. El año va a terminar. Pero hay algo que jamás podré. Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Dos abrazos se componen sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Dos abrazos se componen sin cesar Falta un cinco para las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, con la sarpa de mamá Falta un cinco para las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, con la sarpa de mamá Me voy corriendo a mi casa, con la sarpa de mamá Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En las noches de mi terna navidad Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En las noches de mi terna navidad Falta un cinco para las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, con la sarpa de mamá Falta un cinco para las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, con la sarpa de mamá Ven y me voy corriendo a mi casa, con la sarpa de mamá Ven y me voy corriendo a mi casa, con la sarpa de mamá ¡Acción Vuelvo! ¡Acción Vuelvo! ¡Acción Vuelvo! Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Entre pintos y batracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. ¡Acción Vuelvo! ¡Acción Vuelvo! Nos cantaremos llenos de felicidad y vamos todos a cantar. ¡Acción Vuelvo! 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 ¡Acción Vuelvo!